Tengo el gusto de presentar el libro de Rodrigo Bellot, Tumamonk. Es el guión del teatro, de la obra de teatro, y qué gusto que me da mostrarlo. La gente lo puede adquirir en la calle. Este Rodrigo Bellot, que ustedes a lo mejor conocen de él, pero prefiero volver a decirlo. A los 21 años fue uno de los nominados por la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood para un Oscar en la Mejor Película Estudiantil. El 2003 presentó Dependencia Sexual en el Festival de Locarno, Suiza, donde ganó el Premio de la Crítica Internacional. La película ha ganado más de 10 premios internacionales y ha sido aplaudida en 57 festivales y muestras de cine de 33 países. También participó en la sección oficial de los Oscars 2004, en la categoría Mejor Película Extranjera, y fue catalogada como una de las 10 mejores películas del año 2004. El segundo largometraje fue Quien Mató a la Llamita Blanca, que fue estrenada comercialmente en 2006, convirtiéndose en la película más taquillera del año en Bolivia. El 2013 hizo su primera producción de cine en Hollywood, una remake del film de terror Somos lo que hay, del mexicano Michel Grau. Su más reciente cortometraje como director unicornio se presentó mundialmente en Cannes en el año 2014. También dirige el casting de importantes películas extranjeras y ha sido jurado de numerosos festivales internacionales. Estumemang es la primera obra de teatro de Rodrigo. Gracias por lo que escribiste aquí. No lo voy a comunicar a nadie. Está prolongado o prolongado por René Hohenstein. Está Rodrigo Bellot haciendo un comentario de la obra misma y de sus motivaciones. Y hay una nota de Juan Claudio Lechín hecha desde Nueva York. Así que, señores, y el apoyo, por supuesto, del Grupo Editorial La Hoguera, UTEPSA, Gobierno Autónomo Departamental Santa Cruz, para el marca Santa Cruz Ni Te Imaginas. Así que, los que estén, y un honor estar en la portada del libro con el afiche de la obra de teatro. Así que, vamos bien. Informe sobre la libertad de expresión en Bolivia. La ANP se refiere al tema. Habla don Pedro Rivero Jordán. Dale. La independencia de los medios paga un alto tributo. El encarcelamiento de un periodista, la sanción a cinco medios de información y el permanente acoso tributario a las empresas periodísticas, describen un preocupante escenario para la libertad de expresión que se debate en medio de los caprichos de la política. La lógica de la buena práctica democrática y de la justicia está en entredicho. El periodista Carlos Kisberg, del matutino El Diario, ha sido enviado a la cárcel por ejercer el periodismo de investigación, mientras cinco medios son castigados por informar. Hay un contrasentido incomprensible. La redacción y aplicación de las leyes está tomando un rumbo inverso y está conduciendo a la sanción de inocentes, mientras los responsables de delitos de orden público y hechos de corrupción están recibiendo el perdón indulgente desde el poder político. El encarcelamiento de un periodista que busca la verdad y la sanción a los medios que cumplen con la obligación de informar y aclarecer los hechos de interés colectivo, nos obligan a reflexionar sobre la necesidad de recuperar el ejercicio pleno de las libertades ciudadanas para expresar ideas, difundirlas y analizarlas como señala la Constitución Política del Estado. Además de Kisberg, cinco medios de información han recibido la pesada obligación de pagar altas sumas de dinero por una legislación electoral que quiebra la transparencia informativa. La información oportuna es necesaria para elegir libremente a los nuevos responsables de los poderes regionales y locales. La palabra del Beni, canal de televisión 27 UNITEP y la revista El Mamoré en la ciudad de Trinidad, el periódico Gente en la ciudad de Cochabamba y Radio Televisión Universal RTU de Montero en Santa Cruz recibieron sanciones económicas que rebasan su capacidad financiera y amenazan con silenciarlos. En estas circunstancias, concluimos que la norma electoral obliga a la autocensura de periodistas y medios, genera temor y bloquea el derecho ciudadano de acceder a información imprescindible para elegir en las urnas y así la democracia debe estar sustentada en electores bien informados. Asfixia tributaria. Las presiones y agresiones a medios y periodistas se transformaron entre 2003 y 2014 en una metódica persecución fiscal a empresas periodísticas independientes por supuestas deudas tributarias y en una asfixia económica al privárseles de publicidad gubernamental, obligarlas a publicar avisos gratuitos e imponerles el financiamiento de un seguro de vida que afecta a los ingresos de los propios beneficiarios, los trabajadores. Agresiones a periodistas y medios. Entre los meses de enero y los primeros días de abril de 2015, se han multiplicado las agresiones físicas y verbales hasta alcanzar los 14 casos frente a 23 registrados en 12 meses de la gestión 2014, un dato que inquieta a la Asociación Nacional de la Prensa. Los guardianes del orden que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos, funcionarios públicos y hasta familiares de gobernantes están en la lista de agresores a periodistas y medios. Medios acallados y agredidos. La unidad de vigilancia y monitoreo de la libertad de prensa y expresión en Bolivia de la Asociación Nacional de Prensa reportó el asalto y desmantelamiento de Radio Cruz Andina en la población de Uyuni, en el departamento de Potosí, el 12 de agosto de 2014, en medio de un conflicto regional en el que estaba cuestionada una autoridad local que pertenece al partido gobernante. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones, ATT, justificó la medida bajo el argumento de que el medio operaba sin licencia. La Asociación Nacional de la Prensa expresó, además, condena por el saqueo y destrucción de televisión amazónica y el incendio de la vivienda de la directora del medio, Marilín Rivero. Los responsables de estos hechos fueron personas vinculadas a la toma de tierras que acudieron a la violencia tras ser denunciados a través del canal de televisión. Ese es el informe resumido y que presenta la Asociación Nacional de la Prensa para conocimiento de la opinión pública. La verdad es que cuando uno ve el informe de la Asociación Nacional de la Prensa y lo reflexiona seguramente coincide con muchos en el hecho de que no está muy garantizado el ejercicio de la libertad de prensa y eso va a terminar menoscabando el ejercicio de la libertad de expresión. No es lo mismo libertad de prensa que libertad de expresión. Libertad de expresión es que yo puedo decir lo que yo quiero. Bueno o malo, teóricamente puedo decir lo que yo quiero. Libertad de prensa es el derecho de publicar lo que yo entiendo que debo publicar. ¿Cómo denuncia? ¿Cómo fuere? Tomando en cuenta preceptos que tienen que ver con el ejercicio del periodismo si soy un medio de comunicación. Nosotros en su momento hace muchos años denunciamos al defensor del pueblo no nos dio pelota en Santa Cruz tuvimos un largo debate y un largo pleito con el entonces ministro de comunicaciones el ahora gobernador electo por Cochabamba el señor Iván Canelas a quien le reclamamos de nuestro derecho de recibir publicidad oficial exactamente lo mismo hicimos con la alcaldía de Santa Cruz y con la gobernación en la gobernación se nos llamó por teléfono y se nos dijo que había sido un involuntario error porque nos quitaron un par de meses y que habían sido se habían tomado atribuciones que no correspondían y nos devolvieron la publicidad oficial la alcaldía de Santa Cruz con la presencia de la alcaldesa Bravo que no tiene nada que ver con el hecho de que sea mi prima mi prima hermana además con la que me he criado no tenemos lamentablemente por estas críticas que yo hago no tenemos ya una relación ni buena ni mala simplemente no tenemos relación y lo aclaro para que quede bien marcado pero tengo la impresión de que doña Deciere Bravo entiende la democracia mejor que lo que entiende Angélica Sosa Negrete el intendente o cualquier o el propio Pérez Fernández si es que se ha enterado de esto este yo escribí y aquí está en este informe hablan de la censura por la vía de de la publicidad oficial yo peleé hasta que me cansé les soy sincero ellos se cagan en todo y resulta que hoy en la sociedad interamericana de prensa en los en los países más avanzados ya se reconoce el derecho que tienen los medios de tener publicidad oficial porque la publicidad oficial no es otra cosa que la obligación de informar sobre cosas que está haciendo un gobierno más allá de la propaganda que no es lo mismo que la publicidad oficial con la propaganda de programas como los de Canal 7 que dan un bademecum de información sesgada o no que tiene que ver más con lo propagandístico y con el manejo de públicos yo voy a invitar a a Choco Rivero al director de El Deber para que nos acompañe un día y podamos hablar sobre esto que es muy preocupante vámonos al corte y cuando volvemos tocamos otras cosas dale a a a a